Hola, hola, bienvenidos a Baldián de Mágico. Seguimos con ese modelo de Baldián de Mágico, donde tenemos aquí lo que es el dinero Fiat BTC y Ethereum IOTA, y decimos que detrás de Ethereum IOTA, sobre lo de IOTA no hay ninguna duda, pues está la Comisión Europea, está Europa, y como está Europa, pues de vez en cuando vamos reforzando la información para estar seguros de que está ahí, y que es el modelo más sostenible y tal, y que bueno, pues Al final, es este modelo que decíamos de muchos módulos que corren a lo largo de IOTA, y dentro de ese modelo, pues imagínate que lo poníamos como base de casi todo, sin IOTA es muy difícil crear, o sea, engrasar y enlazar ese modelo que nosotros postulamos Pues bien, dentro de ahí, uno de la Comisión Europea, interesante, es IOTA in Gaia X, que interviene en el módulo 4 de movilidad, es decir, intentan crear una plataforma de almacenamiento de datos, Y tenemos que ver pues como una movilidad de coches, transportes, autobuses y todo eso, que maneja un montón de información, porque debería de ser pues prácticamente autónoma, y la parte de IOTA ahí sería cómo gestionar eso a nivel remoto, hombre, y también cómo se comunicarían, está claro, ¿Cómo se comunican un coche autónomo con el coche autónomo que va detrás? Pues lo suyo es a través de IOTA, ¿vale? Con lo cual, claro que hay que seguirlo, por lo menos así lo veo yo, entonces hablamos de este post ya de hace un tiempo, del mayo del 2022, pero como dijimos que dejábamos IOTA hasta que se lanzara en stand-by, en el momento que lanzaron Shimmer, pues dijimos, oye, ahora hay que seguirlo ya, ¿no? Y nos lo vamos tomando en serio, o sea, esto es Bitcoin, Ethereum, IOTA, y vamos dando pues uno u otro u otro, IOTA in Gaia y tal, futuro de la movilidad, lo pasamos al español, a ver si, ah, pues si está en español, la fundación IOTA contribuye a, o sea, dentro de todo ese proyecto enorme de Gaia X, hay un bloque que es For Roms, esto es en esa parte, ¿vale? que es remota para soporte de servicios, operaciones autónomos de movilidad y vinculado, no sé, esto a lo mejor en inglés tiene más sentido, apoyo y operación remota para vehículos autónomos y unidos, ¿vale? Eso es, claro, estamos hablando de la persona, o sea, ¿qué es un vehículo autónomo unido? Joder, un machanguito como yo, yo soy un vehículo autónomo, me puedo menear y estoy unido, me paso información con los machanguitos que tengo alrededor, además de conectarme a la nube, ¿vale? Luego esta sería, pues la primera piedra de todo, de cómo nos vamos conectando entre sí. Los proyectos Gaia X for Future han comenzado con 80 socios del mundo industrial y científico trabajando juntos para desarrollar las bases para la movilidad inteligente, ¿vale? Las personas nos movemos de forma inteligente, hombre, no, eso es más adelante, conceptos tecnológicos de vehículos y aplicaciones industriales. La Fundación IOTA proporciona su tecnología para permitir servicios de apoyo a la confianza para la movilidad del futuro. En agosto del pasado año le informamos que empezaba la participación, una iniciativa impulsada por empresas líderes y tal, ahora que los proyectos han comenzado oficialmente sobre compartir, pues alguno de los objetivos, que es Gaia. Gaia se inició, es curioso como todos estos proyectos europeos pasan muy desapercibidos, salen muy poco en la prensa, no me acuerdo cuando estaba ahí con los satélites y estos aparatos que mandan al espacio para obtener imágenes y tal, muchos eran europeos, para crearlo, que podías pasar como esto, 10 años. Bueno, pues si eras puntualmente y lo ibas siguiendo, pero vamos, 4 gatos lo iban siguiendo y te enterabas cuando ya estaba en el espacio, o sea, 10 años más tarde. Pues esto tiene la misma pinta. Gaia se inició para permitir un uso seguro, abierto y soberano de datos, todos esos machanguitos, o sea, llámense vehículos, a día de hoy, luego cuando los hagan biológicos y más inteligentes, pues veremos nosotros, manejamos un montón de datos y tienen que hacerse de forma segura, abierto y soberano. Por lo tanto, se pueden tomar decisiones autodeterminadas sobre cómo y dónde se almacenan, procesan y tal. Su objetivo es crear la próxima generación de infraestructura de datos para Europa. Los estados, sus empresas, sus ciudadanos y sus socios globales. Eso es como muy claro. Toda esta movida tiene que ver con Europa. Esta infraestructura debe cumplir con los más altos estándares en términos de soberanía digital y fomentar la innovación. Gaia X considera esta infraestructura como la cuna de un ecosistema donde los datos y servicios pueden estar disponibles, recopilados y compartidos con un entorno de confianza. El concepto se centra en las necesidades precisas de los usuarios y beneficios adicionales presentados en los casos de uso. Conceptos y tal. Europa. ¿Por qué Europa necesita Gaia? Hay tres razones. Disponibilidad de datos, innovación y, sobre todo, soberanía de los datos. Porque hasta ahora, desde Estados Unidos o desde China, pues controlan absolutamente todo de Europa. Y aquí, pues bueno, dice no. A partir de estos proyectos se intenta que no. Veremos lo que pasa. ¿Cuáles son los productos claves de Gaia? Gaia tiene como objetivo crear estándares, fomentar comunidades de software y facilitar la especificación de la arquitectura. Esta es servicio, almacén de datos, identidad. Siempre va a haber una identidad. Ya vimos cómo en IOTA lanzaban esa identidad para todo este ecosistema. Bueno, este y muchos más. Y impresiona cuando dice, ¿quién le ha dado el visto bueno? La Comisión Europea. ¿Vale? O sea, para identificar en dónde estamos. A veces, aunque seamos pesados y todo suba y suba menos IOTA, pues ya, pero bueno, hay que tener paciencia. Porque todo eso, lo que sube muy rápido, también a veces baja muy rápido. Dominios Hub, dominio de la movilidad en Alemania, pues lógicamente todo esto, el centro tecnológico de Europa, pues será y seguirá siendo y es y fue Berlín. Y ahí en Berlín es donde está IOTA. Cumple con las regulaciones globales y nacionales y la familia y tal, 80 socios. Los proyectos de familia están coordinados por el Instituto de Seguridad de IA, del Centro Aeroespacial Alemán. Pues al igual que vemos que prácticamente todo lo de Estados Unidos está controlado por el Instituto Técnico de Massachusetts. Entonces, es un poco para afianzar lo que decimos. Cuando digo, oh, pues detrás de Bitcoin está Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene el dólar y es la reserva mundial. Entonces, si es la reserva mundial, pues tiene que, esa reserva la tiene que virtualizar. Entonces, se encargan de eso. Pero luego la parte industrial, la parte, eso no es Estados Unidos, eso es Europa. O sea, poco, pues no sé. Yo ahora mismo, un coche así famoso que salga en las películas y que conozca yo de Estados Unidos, pues bueno, pero vamos, a ver quién no conoce Mercedes. Por ejemplo, la tecnología de Mercedes es de Europa. Pues lo que sea. Incluso pues todo lo que tiene que ver con la farmacéutica y tal. O sea, lo que es tecnología es Europa. Lo que es armamento, guerras, dólar, Estados Unidos. Entonces, si allí el dinero, el Bitcoin, lo controlan desde el Instituto, o sea, no lo controlan, lo dirigen o lo coordinan desde el Instituto Técnico de Massachusetts, pues esto de Gaia se coordina desde el Instituto de Seguridad de Inteligencia Artificial de Centro Aeroespacial Alemán. Bueno, tiene sentido. Los principales temas de enfoque son la digitalización, el tráfico, la movilidad inteligente, lo grande de datos es la inteligencia artificial. El objetivo compartido a la familia Prieto es el desarrollo de aplicaciones que permite una estrecha interoperabilidad entre usuarios, proveedores de servicios, fabricantes, pues todo, crear una plataforma europea para controlar todo eso de la movilidad. La fundación IOTA es parte de Gaia en este apartado, en ROMS, y la familia de proyectos asegura que también haya una estrecha colaboración e intercambio regular con otros proyectos en Gaia. O sea, es en ROMS y en Futuro Mobility. En estos dos es donde entra IOTA. Es decir, la conexión, pues lo que hace IOTA. O sea, IOTA lo que hace es que esos microprocesadores se conecten entre sí, manden información entre sí de forma segura, y luego pues vayan a un centro de datos, y ahí ya pues ya es otra parte, eso ya no es IOTA. IOTA es una plataforma de comunicación. Por eso nosotros decíamos que, conceptualmente, lo podríamos llamar como el 6G, aunque el 6G pues no se entiende de esta forma, sino será lo mismo que el 5G más avanzado. IOTA es una plataforma de comunicación. Entonces brinda una capa de confianza a cualquier tipo de intercambio, sirve para eso, intercambio de datos, que supone que las nuevas soluciones de movilidad aseguran el transporte público de mercancías al tiempo que respetan los aspectos de protección climática y la legislación más reciente para la conducción autónoma. Junto con los esfuerzos de descarbonización, pues Europa, un enfoque es empoderar el transporte público y los servicios de movilidad compartida para reducir el tráfico general. Según los socios del proyecto, los futuros conceptos del vehículo, el transporte público y de mercancías serán principalmente eléctricos y tendrán un alto grado de automatización. Nada nuevo. Gaia X sientará bases para la integración de vehículos tan innovadores en el sistema general mediante el desarrollo de componentes tecnológicos concretos para conceptos de movilidad basados en vehículos. Por eso aquí estaba incluido también la fábrica de microchips que había abierto Siemens. No es tabú, tampoco se habla para nada, pero bueno, pues se entiende que esos microchips que salgan de Siemens pues llevaría ya integrado esta parte. Por eso en nuestros vídeos hablamos de que es a la capa cero, ¿no? Una de las cucarachas. Si yo aquí se encarga de esa capa, la cero. Lo ponemos aquí cuando hablábamos L0, conectividad, privacidad y validación. L0, las cucarachas, los chips. Ahí está Iota. Es un balde mágico. Además, el proyecto se centrará en las posibilidades de operación remota para ayudar a los vehículos autónomos a alcanzar los límites de subsistema. La arquitectura del sistema distribuida admite la colaboración necesaria entre los actores involucrados. El conjunto. Conjunto esto significa que podemos construir un sistema que satisfaga los requisitos y tal. Los objetivos. Bueno, definir los roles, sus proyectos y tal. Y luego por ahí aparece, no sé dónde, pues que detrás de esto, pues estaba, digamos, liderado, controlado por la famosa Comisión. Comisión Europea. Bueno, no sigo porque es más o menos lo mismo, pero dejamos claro que es algo muy importante para nuestra visión baldeandina de Bitcoin, Ethereum y Iota. Y lo digo visión porque, claro, no digo Bitcoin es el mejor, Ethereum es el mejor, Iota es el mejor. No, no, son tres plataformas totalmente diferentes, pero las tres tienen un potencial terrible. Pero como Iota a día de hoy no se le ha visto nada, pues como en la guerra. De momento se le supone. Seguimos aprendiendo. Adiós.